A un día de la inauguración del Euskal Encounter, las puertas del BEC de Baracaldo ya han recibido sus primeros visitantes. Yo llevo viniendo con estos seis años. A la parte ellos han venido tres y mi hermano es el primer año que viene. Desde las nueve de la mañana no tenía otra cosa que hacer. En la cama no dormía así que me he venido para... Claro, no queda otra. Nada, me he venido con los amigos que solemos quedar pronto, desayunar y eso, y nada, hacemos tiempo. Así hablamos un rato, preparamos las cosas y ya está. ¡Vamos! 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 Fuegos en red, 10 gigas de velocidad de conexión a internet, conferencias, más de 35.000 metros cuadrados al servicio de la informática. Es una manera bastante buena de compartir información que en otro sitio igual no la puedes conseguir o la gente no tiene recursos para acceder a esa forma de conseguir esa información. Conoces a gente, dan charlas sobre tecnología que en otro sitio no las dan gratis. Vienes aquí, aprendes... A mí me gusta mucho, sobre todo por el tema de la demoscene. Sí, se ven muchas cosas, creación artística con ordenadores, que es un tema yo creo interesante, que está un poco dejado de lado. Podemos jugar aquí con gente que conocemos de internet, que no podemos hacerlo de otra forma. Yo creo que es que son unos momentos para pasar muy bien, unos días para estar con los amigos y para estar en un ambiente diferente, y por unos días al año merece la pena. Y hace cuatro años que venimos, por el tema del SCEN, por el tema del software libre, por las conferencias, y por un poco el ambiente que hay por aquí que está muy bien. Ver todo lo que monta la gente aquí es un espectáculo a veces.